El presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo una reunión con altos funcionarios sobre la situación en las regiones rusas fronterizas con Ucrania, después de que las tropas ucranianas lanzaron una incursión sorpresa en la región de Kursk el 6 de agosto. Ese reunido para discutir la situación que se está desarrollando actualmente en las regiones fronterizas de Rusia, dijo Putin en la apertura de la reunión. El primer viceprimer ministro, Denis Maturov, dijo que Rusia estaba evaluando los daños a la agricultura y la industria en las regiones fronterizas. El gobernador interino de Kursk, Alechey Smirnov, informó de que 133.190 personas habían abandonado o habían sido evacuadas de su región. El gobernador interino de Kursk. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!